Música Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Por aquí Elaine, saludándoles en este 31 de diciembre Y deseándoles a ustedes desde aquí, desde Corea del Sur, para todos ustedes, cubana en Corea Deseándoles un feliz año nuevo 2021, con mucha salud, sobre todas las cosas Y bueno, yo soy un poco llorona Y entonces, me emocioné, perdón Y agradeciéndoles a ustedes los pocos que están siguiéndome en mi canal Y espero que en el 2021 tengan muchos más Entonces, por aquí vamos a darle un paseito Estoy aquí en mi casa solamente este 31 de diciembre con mi familia Mis dos hijas que están aquí conmigo en Corea Y mi esposo, entonces, desde acá les mandamos toda la felicidad Aquí les muestro cómo vamos a pasar fin de año Como en familia con mis hijas, Jocelyn Jade y mi esposo Aquí nuevamente desde Corea Entonces, les voy a mostrar un poquito lo que es mi comida de este fin de año Y usualmente nosotros los cubanos comemos lo que es con gris o arroz moro Diferentes países le dicen diferentes nombres Comemos yuca con mojo, ensalada y pernil o puerco asado Pero hoy yo varía un poquito En lugar de hacer pernil, les voy a mostrar que hice costillas de cerdo al horno Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 en el teléfono, mi hermano, mis yernos, mis nietos. Bueno, salud para ustedes. Aquí estoy con mi familia deseándoles un feliz año nuevo 2021 desde Corea del Sur para todos ustedes. Por aquí, Jocelyn. Jocelyn, saluda. Hola. Jade. Hola. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Mi esposo. Feliz año nuevo. Mucha salud y que el 2021 les traiga todo lo que usted desee, sobre todo, salud. Hola. ¿Cómo están? Y leen saludándole por aquí hoy día primero de enero del 2021. Esto es un seguimiento al videíto que le hice anoche de un feliz fin de año aquí en familia y para ustedes, siempre mandándole todo el cariño nuestro. Y les voy a mostrar que hoy amanecimos aquí con mucho, mucho frío. Más frío todavía y nevando bastante. Así que voy a ir un ratito a mi balcón. A pesar de que estaba bastante frío, me puse un amiguito. Entonces, vamos a ir. ¡Ay, mi madre! Miren esto cómo está. Estamos con mucha nieve. Está bien frío. Yo quería salir un ratito afuera a jugar con las niñas ahí afuera, pero ¿qué va? Demasiado mucho frío. Miren cómo están mis lucecitas todavía. No quito mis luces ni mi arbolito hasta el día 7 de enero. Pero siempre los reyes magos también con mi arbolito. Pero miren qué bonito se ve. Está lindo el paisaje, aparte de que está frío, sí. Pero está lindo. Miren por aquí abajo cómo se ve. Todo el día ha estado nevando. No se ha pegado mucho, pero sí. Hemos estado con nieve todo el día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron ese 31 de diciembre? ¿Cómo han pasado este fin de año? ¿Cómo les fue? ¿Cómo ha sido su fin de año? A ver si alguien me cuenta por allí cómo ha sido. Yo por aquí pasé, como les mostré en la noche, con mi esposo, mis hijas. Y también hicimos conexión con mis hijas, con mis hijas mayores, mis hermanos, mi mamá, mi abuela, mi tío, mis primas. Bueno, bastante de la familia hicimos conexión. Hasta Cuba hice conexión anoche. Y saludando a todo el mundo. Y nada, después de que nos pusimos a bailar aquí, mi esposo y yo, con música de Mark Anthony, nos pusimos luego a hablar con la familia en todas partes. Muchos en la Florida, Estados Unidos, otros en Cuba, otros en Nueva York y otros en el norte de Carolina. Entonces, en todas partes estuvimos hablando con la familia y felicitándolos y todo. Y deseándoles muy buena salud para el 2021, igual que para ustedes. Que Dios les traiga mucha salud a cada uno de ustedes, que es lo primordial. Y que sus logros y metas que tienen para el año 2021 se les conceda. Así que, bueno, los dejo. Un abrazo, como siempre. Un beso para ustedes desde Corea del Sur. Gracias por seguirme. Gracias por seguir Cubana en Corea. No olvides, si no se has suscrito todavía, suscribirse. Dele like a mi canal. Si les gustan mis videos, dele like. Y si no les gusta, pues también. ¿Por qué no? Entonces, siempre, como les digo, compártanlo con sus amistades y familiares. Y nuevamente, suscríbase y active la campanita para cada vez que baje un video, pues usted tenga conocimiento del mismo cuanto lo baje, que usted pueda tener acceso a ver mi video. Un beso, se les quiere. Hasta pronto. Bye.